¡Mamita, vamos a bailar el trombo! Bueno. Hoy quiero hablarles a todos del cariño y el afecto que sentimos por todos los niños y niñas de Piedecuesta. No solamente son el futuro, además de eso son el presente de nuestro país. Vamos a aprender a ser el símbolo para el Domingo de Ramos ya que tenemos que celebrarlo desde nuestros hogares. Así termina la tarea de hoy. Lo vamos a pegar hacia adentro. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle los ojos. Y ya está. Vamos a hacer el alo de Oreo. Cubrir toda la bomba de chocolate. Érase una vez un grupo de caminantes que salieron de sus lugares de origen en busca de fortuna. Después el abuelo le enseñó el Valle de Guatiguará. Todo aquel el que es como un niño de él será el reino de los cielos. Porque Piedecuesta le juega a una crianza amorosa. Lunes y martes y miércoles tres. Te voy a preparar una deliciosa cena. Hola niños y niñas de Piedecuesta. Hoy quiero presentarles mi mascota. Se llama Sky. Hola soy María Alejandra. Estoy cubriendo mis pollos.